espero que estén bien bastante bien hoy quiero presentarles un bloqueador de anuncios es esto es dns at war puntocom no puede aplicar en más ajustes de conexión les voy a mostrar cómo funciona en este preciso instante antes que nada les voy a presentar algunos un juego que tengo acá y para que vean que carga con anuncios y simplemente aplicando este dns privado bloquearemos el anuncio este anuncio es molestoso para cualquier juego o sea tienes que esperar saltar vídeos para poder jugar y es molestoso porque quita tiempo ya ves uno quiere jugar al momento tienes que ver el vídeo tienes que saltar los vídeos para disfrutar de los juegos así que mi gente este dns privado que se le puede aplicar en nuestro dispositivo móvil es para omitir este tipo de anuncios definitivamente vamos a terminar el anuncio le damos ok le damos ya omitir aquí carga el juego este es tardío como ustedes lo están como ustedes lo van a ver en este vídeo que estoy generando aquí este spot it real del juego que estoy haciendo en este momento voy a abortar el juego vamos a salir y sigue cargando anuncios es lo que vamos a evitar con el dns gente vamos a saltar el vídeo y salimos del juego ok salimos del juego y nos vamos a más ajustes de conexión en nuestro dispositivo móvil lo podemos encontrar en este lado en ajustes conexiones móviles abrimos más ajustes de conexión mi gente y aquí vamos en dns privado estamos en modo desactivado lo que vamos a hacer es nombre es activar el nombre del host del proveedor dns privado ok vamos a activarlo aquí vamos a escribir dns hardware puntocom así como lo tengo escrito en minúsculas todo en minúsculas dns hardware puntocom le damos guardar mi gente y vamos a ver vamos a salir de nuestras configuraciones y vamos a ir prácticamente al juego cerrándolo y vamos a abrir de nuevo abrimos el juego y vamos a vamos a ver en este momento de que ya no contiene anuncios por favor ya no va a traer ni un anuncio mi gente miren ustedes mi gente este es este es todo cierto mi gente sin anuncios aquí carga literalmente rápido 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 sin el anuncio aquí ya omitimos el anuncio ok mi gente lo que les quería enseñar con ese dns privado lo pueden activar en su dispositivo móvil a través de ajustes modo de conexión más ajustes de conexión perdón más ajustes de conexiones y ahí activamos el dns privado aplicando dns adwork puntocom dns punto adwork puntocom aplicamos en este momento le damos guardar y cambiamos la configuración y así se bloquea los anuncios en nuestro dispositivo móvil mi gente eso es todo espero dejen su like se suscriban al canal y